La cobija La esperanza del pobre es el sol Y la colcha del rico el dinero La esperanza del pobre es el cielo Y el futuro del rico el dinero Cuando el llanto nos brota a los pobres Es que el cielo se encuentra nublado Hace falta que el sol nos alumbre Y sus rayos nos sequen el llanto Yo he mirado llorar a los ricos Con un llanto triste y amargado El dinero no todo lo compra Y ya muchos se han desengañado La pobreza, que bonita es la pobreza Más bien cuando la traes herencia Yo nací pobre y pobre sigo siendo Y este orgullo que tengo Nadie, nadie me lo quita El dinero, el dinero se hace falta Pero yo no lo ambiciono Solo le pido a mi Dios Que me dé fuerza y salud Para seguir luchando Aunque sea el más humilde en este mundo Pero sin penas ni dolor Cuando el llanto nos brota a los pobres Es que el cielo se encuentra nublado Hace falta que el sol nos alumbre Y sus rayos nos sequen el llanto Yo he mirado llorar a los ricos Con un llanto triste y amargado El dinero no todo lo compra Y ya muchos se han desengañado Y ya muchos se han desengañado Gracias.